Pues el objetivo no es llegar a molestar a las personas, sino a brindarle protección. Es por esa razón que se hacen estos recorridos a horas de tarde de la noche, para poderle brindar la seguridad que el pueblo salvadoreño se merece. Pues a través de la ley que existe en el país, es por la manera de que no se puede decir no a las autoridades, porque hay una ley que da la facultad a la policía para que pueda entrar a cualquier lugar. Y la mayor parte de la gente, de las personas, pues son bien colaboradoras. Siempre salen, abren sus puertas, se identifican con la policía, y lo cual pues no ocasiona ningún daño a ninguna de las personas, a los pocos a la policía. Porque la policía pues está siendo entrenada para poder trabajar con la comunidad. Y es lo que se ha logrado hasta el día de hoy, mantener una ciudad libre de delincuencia. Vale recordar que en tiempos anteriores, pues la población salvadoreña no le tenía confianza a la policía. A las altas horas de la noche, pues era muy difícil encontrar estas puertas abiertas. Y lo que vamos a ver en este momento, pues las personas pues todavía están dispiadas acá. Y están mostrando su recibo, ¿verdad? Tanto de electricidad como del agua. Dando a constar que su residencia es ahí. Dando a constar que su residencia es ahí. Se sigue el recorrido para bastantes localidades de este lugar. Porque en este lugar pues antes había pues altos indicios de personas en que hacían muchas cosas inlaces. Por ese motivo es que el presidente de la república pues hasta el día de hoy no quita el régimen de excepción. ¿Por qué? Porque le da la facultad a cada elemento de poder entrar y salir de cualquier lugar que se le sea requerido. Bien seguro, la verdad que sí, porque ustedes han venido aquí verificando si realmente somos los dueños de las propiedades. Pues me parece muy bien, ¿verdad? Es una acción que el gobierno ha tomado bien. Yo me siento más tranquila porque ahora ya nos andamos con esa era miedo que nos salimos ahí de la abuela. Pero ahora gracias a Dios, ¿verdad? Con eso que han puesto pues yo me siento bien. Nosotros nos sentimos hoy tranquilos, ¿verdad? Porque antes, bueno yo tenía mis nietos, pero hoy ya no están conmigo, ¿verdad? Cada quien se fue para. No podían ir a guardar a la cancha, ¿verdad? Y no nos podíamos mandar tampoco a comprar a ellos solos, ¿verdad? Porque teníamos miedo, ¿verdad? De que algo les pasara. Y ahora con lo que el presidente está haciendo pues nos sentimos seguros, ¿verdad? Nos salimos, vamos a comprar y vamos seguros, ¿verdad? De que no se van a subir o nos van a saltar o algo. Luego de un breve recorrido por las calles de San Salvador, vamos a dar inicio a un nuevo recorrido por las calles de Mexicano. Hay varias órdenes que han sido giradas para toda esta localidad. La cual pues irá a ir casa por casa, puerta por puerta, tocándole a cada persona para que pueda presentar los documentos que le acreditan de que así vive en ese lugar. Será un recorrido de aproximadamente tres horas en la cual pues se van a interceptar varias personas que son de interés público. El motivo de hacerles una riqueza o un registro personal a cada persona es para verificar que no se encuentren tatuajes alusivos en el cuerpo de cada persona. Al parecer, pues cada uno tiene antecedentes. El nombre de él ha aparecido en la lista de la cual el agente carga en sus manos para poder verificar nombre, apellido de cada uno de estas personas. La mayor parte de las personas no se llevan porque son inocentes, sino que se llevan porque ya tienen un caso pendiente. No hay motivo ni razón alguna para detener a personas que no se encuentran en el estado que se ha dado por este día. Lo que ya se han prácticamente puesto en detención es porque ya tenían su nombre escrito en la lista de los efectivos o en los elementos que andan haciendo el patrullaje. Nuevamente se están recibiendo instrucciones nuevas para poderles enviar a otras diferentes colonias, a otros diferentes pasajes. En la cual, pues hay una lista bastante grande, aproximadamente de cuatro páginas, en la cual aparece el nombre de cada uno de todas estas personas que van a ser requeridas por la justicia. El centro de mando y de la corporación, tanto de la Policía Nacional Civil, son los que están recibiendo en este momento las instrucciones para poder llevar a cabo el patrullaje por todas las calles y casas aledañas de Mexicano y Zacamil. Durante el recorrido se encuentran personas en medio de los pasajes tomándose un poco de descanso y también pues hay jóvenes que se les hace la pregunta, se les pide el documento único para poderles verificar su nombre. La verdad no hay motivo ni razón alguna para todas aquellas personas que tengan miedo. La mejor opción que tienen es brindar su nombre, identificarse con las autoridades, porque se les va preguntando casa por casa conforme manda la ley. A nadie se les va preguntando. A nadie se les hace esfuerzo. Que no haya ningún problema de los pasajes. Que no se esconda nadie. Si escuchan a la gente, lo que le está diciendo es que el recorrido es para que no vayan a ver ilícito o que nadie se esconda en ese lugar. Por eso él está explicando como buen elemento el motivo, el por qué andan en ese lugar. Y si se anda recorriendo estos lugares es porque se ha tenido información que aún siguen remanentes escondiendo. El recorrido ha sido bastante grande, se ha tenido fruto de todas las localidades que se han llegado. Gracias.